A buen ritmo avanzan las obras de la calle 22 que estuvieron paralizadas por cerca de tres años y que se espera estén listas según la administración distrital el próximo mes de diciembre. Los avances de la intervención de las obras que ya completan dos meses en ejecución están en un 30%, sin embargo el caos vehicular tiene preocupados a conductores del servicio público de buses y taxis. Las obras se ejecutan en la avenida Santa Rita en el tramo entre la avenida del ferrocarril con carrera quinta de Santa Marta y tiene una inversión de 9.144 millones de pesos.